Mira Adriana, ya se secó, pues no se ve igual en persona que así, pero mira que bonita quedó, la neta está bien chingona tu rueda, y algo original porque pues no es una rueda, común y corriente, es de un planchón, lleva el hilo, no hay de que se vaya a abrir o esas cosas, va el hilo de la madera, muy buena idea.